Concluyo señalando dos condiciones adicionales que son imprescindibles para que nuestro ejercicio comercial transcurra en respeto a la mejor tradición democrática costarricense, abundante información y libertad irrestrictas, lo que supone por una parte el servicio cívico más esforzado de la prensa y de la academia y por la otra la disciplinada abstención por parte del gobierno de intentar incidir en el resultado de las urnas, del gobierno nacional y de los gobiernos locales. De la prensa esperamos amplia cobertura que satisfaga el derecho a la información de los y las electoras y un análisis acucioso de los programas y candidaturas sometidas a votación. Trabajo de clarificación y crítica al que también se suman la academia y los centros de investigación y al que el propio tribunal ha querido contribuir con el fichero cantonal. Radiografía de la situación de cada cantón en índices y variables del mayor interés para sus habitantes y que puede consultarse en nuestro sitio web. De igual manera, la imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas es uno de los principios cardinales que rigen nuestros procesos electorales. Desde los albores del siglo XX y más aún a partir de los hechos de 1948 que tanto sufrimiento trajeron a toda la familia costarricense, nuestros antepasados rubricaron un contundente nunca más, blindando la independencia de la autoridad electoral y proscribiendo cualquier tipo de injerencia gubernamental en los procesos electorales. Al grado que a partir de esta convocatoria las fuerzas de policía, como ustedes han observado, estarán bajo el mando de este Poder de la República.